Música Bienvenidos a nuestra sección de manicura Hoy, como veis, vamos a viajar en el tiempo al mundo de los faraones Para empezar, yo he empleado una base para las uñas de la marca Manhattan Esto la fortalecerá y evitará que entren en contacto directo con la laca de uñas Después de la misma marca, he aplicado el color, inspirado en el desierto de Egipto Actualmente estoy en Alemania y esta laca de uñas me ha costado unos 2,50 euros Manhattan, como vemos, es cubriente y bastaría solo con una pasada Pero también podéis darle dos, para que el color luzca mejor He empleado las pegatinas para manicura francesa de Yves Rocher Se adhieren bien a la uña y no arrastran después la laca Siempre que esté completamente seca, claro Después aplicamos el color inspirado en el río Nilo A mí me gusta retirar la pegatina antes de que la pintura seque completamente ¿Veis? Es súper fácil Así de rápido Ahora llegó el momento de elegir los símbolos hieroglíficos que más nos gusten Podéis encontrarlos en internet fácilmente De todas formas, aquí os hago un pequeño muestrario Puedes pintaros el ojo, o bien esta cobra o este pájaro Aunque estos dos últimos son complicados En cambio, este símbolo es bastante fácil Se trata de una boca Aquí tenemos una especie de bastón acompañada de un símbolo de agua en movimiento Y esto de aquí son unas piernas con pies Muy esquematizado, sí Y este es uno de mis favoritos El que viene ahora El escarabajo egipcio Renace por sí mismo Y vosotras, después de observar los símbolos, solo tenéis que decantaros por uno Ahora damos paso a este color También de Manhattan Es perfecto para simular la tierra fértil de Egipto La que aportaba alimento y estaba llena de vida Para aplicar los dibujos, emplead un objeto de madera punzante Podéis coger unos palillos corrientes O cualquier cosa que tenga esa forma Como veis, he elegido el escarabajo A continuación tomaré un poco de marrón con el palito Y lo aplicaré suavemente No necesito que entre en contacto directo con la uña Solo voy arrastrando el color marrón sobre ella Es muy importante que tengáis paciencia Especialmente si no tenéis buen pulso Como es el caso de mi madre Me gustaría ver cómo se las apañaría ella Creo que mejor se lo hago yo Para esta otra uña he reservado una serpiente Es muy fácil Solo tenéis que trazar tres líneas Podéis emplear el mismo símbolo para todas las uñas Si os resulta más simple de hacer Y aquí dibujaré un ojo egipcio En el caso de que no incluyáis el punto del centro El dibujo será exactamente igual que la boca que os enseñé antes Y por último os mostraré cómo he dibujado otro símbolo Seguro que muchas de vosotras la conocéis Imboliza la vida Os recomiendo que cuando estén todas las uñas listas y bien secas Apliquemos como toque final Una capa de laca de uñas transparente Esto mantendrá la manicura más tiempo Y esto ha sido todo por hoy Ahora, ¿por qué no lo intentáis? Seguro que lo hacéis genial Y os sentiréis como una princesa egipcia Que os divirtáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!